Bien, ahora estamos en la actividad de la apoyada de San Roberto. Acá siempre con la colaboración de Toribio. Para el club San Roberto, vamos Toribio y Luchín en San Carlos. ¡Vamos Beto! Para toda la gente linda del Gran Cono Norte. ¡Vamos Beto! ¡Vamos Beto! ¡Vamos Beto! ¡Vamos Beto! ¡Vamos Beto! ¡Vamos Beto! Y yo también, ¿eh? ¡Vamos! Yo este coño. Bien, acá está el equipo B que está representando ahora en el Campeonato 2009. ¡Oh, qué tío! ¿Qué pensáis? ¿Ah? Ya, muy bien. Ya, muy bien. Voy a empezar y bien. Aquí está nuestro amigo Toribio. Y nos vamos a la hinchada. Ahí, ahí estamos. Pero... Aquí hay, aunque... Perfecto. Y está el lado el Jefe Barra... ... el jefe de Barra... ...h�. para la gente brava para todos los que están allá a canchitas para mí que me escuchas en el cielo Lucho y Beto ¡Dale, dale! ¡Dale, dale!